Sectores de la sociedad civil esperan que la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional cumpla con su promesa de reducir las cuestionadas planillas que representan millones de dólares en gastos. El que no trabaja no va a cobrar. Con las primeras 75 instituciones, la presidenta del órgano legislativo, Dana Castañeda, promete depurar las botellas que por años han generado un desgreño en los recursos del Estado. Me parece un paso súper positivo el que está dando la diputada Castañeda en su primera semana al cargo de la presidencia de la Asamblea. Creo que empiezan a entender, o si no ya entendieron todos, que las planillas de la Asamblea han sido bochornosas, escandalosas. La Fundación Espacio Cívico indicó que aún falta más por hacer, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional es el órgano más cuestionado. 75 instituciones es un paso en la dirección correcta, me parece, pero cuando ves el número es abrumante, entonces estamos hablando de que la reducción tiene que ser abismal y bastante representativa. Pienso que tienen que hacer una gestión de recursos humanos, un proceso de revisión de los cargos, quién está ocupando qué cargo, realmente qué están haciendo cada una de esas personas, hacer cruces de información con otras planillas, ver si alguien se repite en las planillas. El analista político José Lazo percibe por ahora un grado de coherencia entre lo que dijo Castañeda en el discurso del pasado primero de julio con las primeras auditorías en sitio. Esto es esperanzador en la medida en que era necesario hacerlo desde hace mucho tiempo atrás y que en efecto genera un buen mensaje para la población. Todavía hay mucho que hacer para cambiarle la cara y el estigma que ya posee la Asamblea de Diputados. En la primera semana de trabajo, diputados de distintas bancadas presentaron proyectos de ley para reformar el reglamento interno. Pues cambiar el reglamento a profundidad implica precisamente revisar todo, todo y cada uno de los artículos, principalmente los que tienen que ver con los privilegios que se les han entregado a través del tiempo a estos diputados. En los últimos cinco años, la Asamblea Nacional elevó su planilla a más de 5 mil funcionarios y gastó casi mil millones de dólares en presupuesto. Félix Antonio Chávez, Econyos.